Aquí en el primero Quilmes, atención, el centro de Benítez, cerradito. Gol de Quilmes, Monetti en contra, el córner de Benítez la metió Monetti. Sí, señores, gol de Quilmes, gol del cervecero en cuatro minutos, Monetti en contra, gana Quilmes 1-0. Tanto empujar, tanta pelota parada, tan poca decisión del arquero, donde elige jugar el arquero. Cinco segundos al partido, viene Mussi, traba con todo Pérez Godoy, corre Ríos, atención, lo va a liquidar Quilmes y se viene nomás, atención, se viene Pérez Godoy. Gol de Quilmes. Gol de Quilmes, gol de Quilmes, lo liquida Quilmes, señores, en el final del partido Pérez Godoy, lo liquidó el cervecero, señores, Quilmes se queda en primera división.